Hemos podido articular con el Ministerio de Salud de la provincia, desde la Secretaría de Salud. Hoy se comenzó con la primera etapa de un trabajo junto a la comunidad, en lo que son prótesis sociales para odontología. Muchas personas de la comunidad, que bueno, por diferentes motivos han tenido pérdidas de sus piezas dentarias. Y bueno, la prótesis dental no tiene solamente una función específicamente biológica o solamente para alimentarse, sino también tiene que ver mucho con la cuestión social y con recuperar algunas cuestiones que... Y además es como una cuestión de derecho a la salud, ¿no es cierto? Así que realmente estamos muy contentos. Hoy vino gente del Ministerio de Salud, que son los laboratoristas que vinieron. Y se hizo un trabajo inicialmente desde atención primaria, que luego esperamos poder extenderlo a trabajar desde los servicios de los hospitales. Por ahora se trabajó desde la atención primaria, con los odontólogos de atención primaria. Y se hizo una primera etapa, que son alrededor de 50 prótesis. Ya trabajamos en más de 25 pacientes. Y bueno, la gente sumamente contenta y agradecida de esta posibilidad, que normalmente por sus medios económicos no pueden acceder. Y bueno, está muy bueno que desde la gestión y desde este municipio se pueda alcanzarle a las personas esa posibilidad de solución. Esta es una primera etapa que luego se volverá a repetir. Esto lleva cuatro pasos, que hoy fueron las tomas de las impresiones. Luego se hacen los registros de mordida, las pruebas de los enfilados dentarios. Y luego se instala la prótesis. Así que luego que terminemos esta primera etapa, que es más o menos de alrededor de un mes, volveremos a trabajar desde los servicios. Quizás podamos ampliarlo a los hospitales, porque hay muchas necesidades. Y hemos hablado también con los odontólogos de los hospitales, que estarían muy gustosos de que pudiéramos acercar esta propuesta. Pero bueno, la idea es ir cumpliendo las diferentes etapas y poder satisfacer las necesidades de la población. Y entonces nos parece bueno ir segmentando este proyecto y este programa en etapas.